Paz de Dios al corazón de cada uno Queridos amigos, bienvenidos. Paz de Dios al corazón de cada uno. Que tengan ustedes un feliz inicio de semana y, sobre todo, un feliz inicio del ayuno. Que esta semana de ayuno sea una semana de revelación, sea una semana en la que Dios habla a cada uno de nosotros, a nuestro espíritu. Que el Espíritu Santo nos llena de su gloria. Imagine usted que hablamos del Tabernáculo de Moisés, del Tabernáculo de David, del Templo de Salomón. ¿Y qué es lo importante en cualquiera de esos templos? La llenura de la gloria de la presencia manifiesta de Dios. Bueno, y no somos nosotros el Templo del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo más maravilloso que nos puede pasar? Vamos a empezar a ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la gloria de Dios. Bueno, hoy voy a hablarle de dos temas. Dos temas que son muy importantes en esta semana. Todos los días voy a hablarle brevemente del tema del ayuno. Como hoy es el primer día, voy a hablar un poquitito más largo, pero después voy a tratar de hacerlo corto para dejarle lugar a la palabra. Ahora, hoy comenzamos un ayuno con una esperanza muy grande, pero muy grande. Yo quiero llevarle a usted al pasaje de Segunda de Crónicas 7.14, pero no le voy a leer nada más eso que todos sabemos de memoria. Si mi pueblo, su mía, sobre el cual es invocado mi nombre. Sí, pero yo le quiero mostrar algo a usted. Fíjese, en el templo de Salomón, ya lo dijimos nosotros, llegó el tiempo de la construcción y después llegó el tiempo de la consagración, la dedicación del templo. Y ese momento del que le hablo, el momento cumbre, el momento, lo máximo, que es ver que la presencia de Dios descendió. Y entonces, Salomón dice, fíjese usted, Segunda de Crónicas, capítulo 7, voy a leer a partir del verso 11, pero lo que de verdad quiero leerle es el verso 13. Fíjese usted, Segunda de Crónicas 7.11, Así acabó Salomón la casa del Señor y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, He oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Bueno, hasta ahí ya lo habíamos visto. Ahora mire el versículo número 13, dice, Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando langosta a devorar la tierra, o si mando pestilencia entre mi pueblo, Y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esto me llena de fe. Quiere decir entonces, voy a volver a leer el verso 13, Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia a mi pueblo. Bueno, eso es lo que está pasando. Hay una pestilencia, hay una peste, hay una plaga, una pandemia, como le quiera llamar. Aquí dice que si eso sucede, Y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Bueno, estoy aquí para decirle que esta semana es una semana de clamor. Esta semana es la semana en la que nosotros, como pueblo de Dios, nos humillamos delante de Él. Por supuesto, porque nosotros invocamos su nombre, y oramos, y buscamos su rostro, y nos arrepentimos de nuestros malos caminos, y nos apartamos de nuestros malos caminos. Y entonces Él oirá desde los cielos y sanará la tierra. Entonces yo le invito a que todos los que estamos unidos por este programa, nos unamos en ayuno, pero también nos unamos en oración, pidiéndole a Dios, que en este momento que vino la pestilencia, en este momento que vino la plaga, Dios nos conceda la solución, la salida, la libertad, la sanidad, la salud. Que Dios Todopoderoso nos escuche desde los cielos. Bueno, a mí me parece que esto es una cosa extraordinaria. Entonces, vamos a hacerlo de dos formas. Vamos a hacerlo, número uno, a través del ayuno. Nos hemos propuesto ayunar toda esta semana, desde el lunes hasta el domingo. El día de hoy es nuestro primer día. Usted tiene que pensarlo y tiene que decidir. El ayuno es total, el ayuno es parcial. Mire, vamos a poner un documentito que nos presentó el doctor Joel López, para que lo puedan seguir todos. Le vamos a poner la referencia aquí en el programa. El doctor Joel López lo hizo con mucho cariño, con mucho amor. El doctor López trabaja con nosotros, tanto en el ministerio, en la iglesia del Shaddai, como también en la Universidad de San Pablo. Es médico. Y él nos está dando unas instrucciones acerca del ayuno, para que usted lo haga tranquilo, para que usted lo haga calmado. Ahora, lo que yo puedo decirle, y mire que yo ya tengo experiencia con el ayuno, me emociona muchísimo, me gusta mucho. Yo decidí dedicar un mes del año para el ayuno. Y lo hice en el año 2018, lo hice en el año 2019. Este año no lo he podido hacer, pero pues no por mi culpa, sino por todo esto que está pasando. Ya vendrá el momento en que haga el mes entero. Pero ahorita, me dispuse a hacer con ustedes una semana. A lo mejor ya el lunes entrante seguimos, eso no lo sé. Pero, a ver, comencemos con siete días. Son siete días de ayuno, total o parcial. Total significa que solamente puede beber líquidos. Le aconsejo que prepare y se tome por lo menos dos litros de agua al día. Si quiere, toma un poquito de jugo, ya sea de una verdura o de una fruta, en la tarde para que, tomar algo tibio, caliente. Puede tomar té, todo el té que quiera. E incluso a unas personas les recomiendan, yo no lo hago, pero a algunas personas les recomiendan que en el té pongan una cucharadita de miel. No solamente por lo dulce, sino porque la miel le cae bien al cuerpo. Ok. Para los que vamos a ayunar completo, entonces nos abstenemos de alimentos y nos dedicamos exclusivamente a líquidos. Pero no hay ningún problema si usted va a hacer el ayuno parcial. Ningún problema. A lo mejor usted opta por abstenerse de ciertos alimentos. O tal vez usted dice, bueno, entonces no voy a comer carne en esta semana. O no voy a comer granos. Yo no sé, no se me ocurre. Lo que usted decida. Dice que el profeta Daniel decidió que no quería carne, ni quería manjar delicado, ni vino. Bueno, pues puede hacerlo usted como Daniel, como usted desee. Pero acompáñeme y ayune, ayune esta semana. Entonces, vamos a ayunar y vamos a confiar en esta palabra maravillosa. Dios dice, si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre el pueblo, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Es que es maravilloso, es exactamente la respuesta bíblica para lo que estamos viviendo. Humillarnos delante de Dios, orar, buscar su rostro, apartarnos de los malos caminos, y entonces Dios oirá desde los cielos y sanará la tierra. Así que vamos a convenirnos todos los días creyéndole a Dios por una libertad, una liberación para todo el mundo, para nuestros países, para nuestras naciones, de esta pestilencia. Mire que está preciso el pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Bueno, entonces, número uno, el tema del ayuno, con esta oración. Haremos esta oración continuamente. Pero número dos, le tengo un tema totalmente distinto. Fíjese que hace ya no sé cuántos años, no sé cuánto tiempo en realidad, yo me topé con un libro, ya sabe usted que tengo pasión por el tema de los libros, y me entusiasmó ese libro y me creó un efecto impresionante en mi corazón. Entonces, ahora que vamos a ayunar, yo pensé compartirlo con usted. No el libro porque no tengo idea de dónde está el libro ni de cómo se llamaba, no recuerdo. Pero el libro tenía un concepto. El libro hablaba de una cosa que a nosotros a menudo se nos olvida y que es tan importante. El poder de la gratitud, el poder del agradecimiento, la obligación, la responsabilidad, no sé cómo decirle. Pero se ha fijado que los seres humanos somos tan poco agradecidos. Somos expertos para orar, para pedir. Somos expertos para aclamarle a Dios y pedirle un milagro. Pero muy pocos, como el leproso, regresan a agradecer. Entonces, vamos a aprovechar este tiempo que hemos estado aprendiendo de las profecías mesiánicas. Vamos a aprovechar este tiempo que estamos viendo que todo está cerca. Vamos a aprovechar la revelación, como por ejemplo, de la parábola del buen samaritano y la próxima que le voy a enseñar. Y usted se va a dar cuenta que en realidad, por toda la Biblia, Dios nos está hablando de que Cristo viene pronto. Entonces, preparando nuestro corazón, vamos a aprovechar el ayuno. No solo para orar por la situación que vivimos, por la situación que apremia, por la pestilencia. No, no solo para eso. Vamos a aprovecharlo para hacer un hábito en nuestra vida que yo le garantizo que le va a cambiar la vida a usted. Yo ya lo hice. Y mire, me quedé tan impresionado. No se me ha olvidado eso. Me quedé muy impactado. Es un ejercicio facilísimo. Facilísimo. Usted va a tomar un cuaderno, papel y un lápiz, lo que usted quiera, su teléfono, lo que quiera. Y todos los días, ya sea cuando se despierta o cuando se va a dormir, a mí me da lo mismo, pero ponga una hora fija, ponga una hora periódica, es decir, la misma hora todos los días, y ponga, escriba tres razones por las que usted está agradecido. Se va a quedar impresionado. Mire, conmigo pasaban los días y pasaban los días, y entonces yo ya tenía que escribir mejor cinco cosas, o siete, o nueve, porque hay tantas cosas de las que yo estoy agradecido con Dios. Y yo no me había dado cuenta que uno pasa los días y no agradece suficiente. Mire lo que dice la Biblia. Bueno, el rey David es un experto para esto, pero no es el único. No es el único. Están los escritores del Nuevo Testamento también, pero voy a leerle algo. El Salmo 100, versos 4 y 5. Entrad por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia, y su fidelidad para todas las generaciones. ¿No le parece maravilloso? Acaba otro. Salmo 95, del 1 al 3. Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque Dios es el Señor grande, rey grande sobre todos los dioses. ¿Qué le parece el Salmo 118, 29? Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Y qué dice usted de Colosenses? Le voy a leer Colosenses 3, 15. Y que la paz de Dios, perdón, dice, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El tema de la gratitud es un tema muy lindo, muy hermoso, nos pone en comunión con Dios, nos hace tomar nuestro lugar, realmente desplaza al yo, desplaza el ego, y empieza a centrarse en las grandezas de ese Dios tan maravilloso que ha tenido la misericordia de salvarnos. Salmo 7, 17. Daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor el Altísimo. Le daré gracias conforme a su justicia. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanados. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo. ¿Pero qué es lo que dice? Dice, que no estéis por nada afanados, sino en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer tus necesidades delante del Señor. Esto es maravilloso. Colosenses, capítulo 4, verso 2. Perseverada en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Efesios 5, 20. Dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y es que esta es la verdad, que a Dios le tenemos que dar gracias por todo. A lo mejor cuando usted comience su cuaderno hoy, va a comenzar desde lo más grande, y va a decir, te doy gracias por la vida. Te doy gracias, Señor, por la salvación. Te doy gracias, Padre, porque puedo estar escribiendo y agradeciéndote. Y luego va a ver usted, que va a empezar a nacer adentro de su corazón, una profundidad de agradecimiento. Se va a dar cuenta del valor de su familia, del valor del amor, del valor de la iglesia, del valor de la palabra. Todo eso va a ir saliendo de su corazón en forma de agradecimiento. Y va a ver usted cómo va a cambiar su perspectiva. Voy a leerle el Salmo 103, del 1 al 5, y después le voy a leer el Salmo 136. Con eso voy a terminar el día de hoy este tema. Mire, Salmo 103, 1 al 5. Bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Y ahora el Salmo 136, 1 al 9. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que reine de día, porque para siempre es su misericordia. la luna y las estrellas, para que reinen de noche, porque para siempre es su misericordia. Tenemos que cultivar un corazón lleno de agradecimiento, lleno de gratitud. Entonces mi mensaje, que le dije que tenía dos partes, la verdad que tiene tres, ¿verdad? Número uno, el ayuno. Esta es nuestra semana de ayunar. Absténgase de algo, de algún alimento, pero sobre todo, le recuerdo, el ayuno no significa pasar hambre. El ayuno significa pasarla con Dios. Entonces usted toma ese tiempo que antes pasaba en su desayuno, en su almuerzo, en su cena. Ahora tome el tiempo para meditar en la palabra de Dios. Elemento número dos, recuerde que tenemos un derecho bíblico para pedirle a Dios el fin de esta plaga. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 13 y 14. Él le dijo a Salomón y nos dice a nosotros en su palabra, si yo mandara la pestilencia entre mi pueblo y si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre y orare. Se da cuenta, él nos está dando entonces la salida de este problema. Debemos de clamar a él. Entonces, número uno, el ayuno. Número dos, el clamor a Dios para pedirle que nos saque de esta necesidad. Y número tres, cultivar un corazón lleno de agradecimiento. Mire, lo que le estoy contando es así, es maravilloso. Para mí me hizo un efecto que es maravilloso porque usted se va a ir dando cuenta. Fíjese, este es mi consejo. Puede hacer lo que usted quiera, por supuesto, pero este es mi consejo. Tome papel y lápiz y todos los días al iniciar el día o al terminar el día, en la privacidad de su corazón, usted con su cuaderno, apunte tres cosas por las cuales está agradecido. Mire que yo llegué a emocionarme tanto, a emocionarme tanto. Vi la vida distinta conforme fueron avanzando los días. De repente veía yo el sol y un día lindo y empiezo a agradecer a Dios y sale agradecimiento al corazón. Porque el día es lindo, o porque llueve, o porque pasa un pájaro, o porque canta. Mire, hay tanto por qué agradecer a Dios. Y nosotros nos pasamos la vida estreciados y enojados, perdónenme la palabra, es bien guatemalteca, empurrados y molestos, corriendo sin parar para gozar la creación de Dios. Y para decirle, Señor, gracias, porque para siempre es tu misericordia. Entonces yo le invito a estas tres cosas. La uno, ayunar, toda la semana. Le voy a compartir un versículo, un pasaje, una enseñanza acerca del ayuno, algo breve, todos los días. Luego, número dos, acuérdese, estamos orando a Dios sobre la base de segunda de crónicas, 7, versos 13 y 14. Hay una pestilencia en el pueblo. Pues entonces, humillémonos delante de Dios sobre el cual es invocado, sobre nosotros que es invocado su nombre. Y vamos a aclamar y vamos a orar y nos vamos a separar de nuestros malos caminos y nos vamos a arrepentir para que Él oiga desde los cielos y sale nuestra tierra. Y número tres, vamos a aprender a ser agradecidos. Mire, hay tantos pasajes del agradecimiento. Yo le cité unos hoy. Voy todos los días a tratar de darle uno, dos, tres pasajes para que usted vaya cultivando una cultura de agradecimiento, un corazón agradecido. Amor a Dios porque para siempre es su misericordia. Y por supuesto, yo seguiré con mi tema. Mañana me toca continuar. Mañana tengo el tema de la destrucción del templo de Salomón. La enseñanza es tremenda. Hay tres fases. Ya mañana seguiremos con eso. Y luego pasaremos a la reconstrucción del templo. ¿Se acuerda? Sorobabel, Esdras, Neemías. Y luego ya pasaremos al tema del tercer templo. Así que, para mientras, estamos ayunando, orando y siendo agradecidos con Dios. Porque para siempre es su misericordia. Dios le bendiga.